La Guardia Civil, siguiendo las directrices marcadas por el Plan Nacional contra el Robo de Cobre en el marco de la Operación Valsordo, ha detenido a 16 personas e investigado a otras por el robo de cerca de 58 toneladas de cable de cobre y otros materiales en las provincias de Badajoz, Cáceres, Cantabria, Ávila, Madrid, Albacete, Alicante y Valencia. Los detenidos emitían facturas falsas con datos fiscales de personas fallecidas para dar apariencia legal en la venta del cable de cobre. En la operación se han intervenido 5 furgonetas, 36 kilos de cogollos de marihuana preparada para su venta, 20 cajas embaladas de bicicletas sin montar, 3 microondas, 195 prendas de ropa de una conocida marca y 5 vehículos a motor, entre otros objetos. La Guardia Civil localizó el turismo utilizado para cometer el robo de la EDAR de la localidad de Febreros, en Ávila. Dicho vehículo lo utilizaba un individuo con residencia en la Cañada Real de Rivas, Bacia, Madrid. Los agentes incautaron dos furgonetas en las localidades extremeñas de Santa Malia y Mérida, que contenían 8.000 kilogramos de cable de cobre que previamente había sido sustraído en Almendralejo y Medellín y se detuvo a seis personas. A los detenidos se les atribuye los supuestos delitos de robo con fuerza, asociación ilícita, robo y hurto de uso de vehículo a motor, falsificación de documentos contra la salud pública y receptación.